Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección de El Oriente en 60 segundos. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desmantelaron la estructura delincuencial conocida como los riferos o los llanes, dedicada a la venta de rifas ilegales en los municipios de Río Negro, El Santuario y La Ceja. El pasado fin de semana fue inaugurado el Acueducto de la Vereda Los Medios de El Retiro, que tuvo una inversión de 350 millones de pesos y que beneficiará a cerca de 400 personas que habitan en la zona rural del municipio. Con 22 mil millones de pesos girados por regalías, se inició la pavimentación de la vía Barbosa-Concepción. Inicialmente, las obras eran en el tramo Barbosa-La Raya. Por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija Astra de 12 años en el municipio de Abejorral, un sujeto fue capturado por la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, en jurisdicción del Carmen de Viboral. Cocorná fue el ganador por el Oriente Antioqueño del concurso de EPM Encendamos la Alegría, que en su séptima edición premiará a ocho municipios del departamento con el alumbrado navideño. ¡Gracias!